Uno de los dos pórticos de la entrada de los propileos. Ahora mismo estamos abajo, aún no hemos subido. Además no se sube por aquí. Tendremos que bajar de nuevo y dar la vuelta para subir por la entrada principal a la acrópolis. Estamos viendo el anfiteatro, la zona del anfiteatro y alrededores. Y ahí arriba todavía se ve muy mal y en construcción, en reconstrucción, ahora maestra. Y el Partenón. Solamente vemos ahora mismo un piquito y luego vemos mejor.